Complican las imágenes de Dani Alves y su víctima. Dani Alves lleva cuatro meses en la cárcel por supuestamente violar a una chica en los baños de una discoteca en Barcelona. Y aunque Alves ha dado varias versiones, las pruebas forenses demuestran que el semen que había en la vagina de la chica si era de él. En caso, que ahora han salido a la luz las imágenes que grabó la cámara de seguridad de la discoteca. En ella se ve como Alves es el primero en salir del baño. Y como ella sale después y va directa a su prima a la que le hace un gesto para salir de la discoteca. Rápidamente salen y la chica se pone a llorar mientras se señala a la rodilla donde tiene una herida. Según los expertos es un dolor muy habitual cuando se producen agresiones sexuales. Y hay otro momento grabado en el que la chica está de espaldas a Alves pero él le agarra la mano y se la lleva a sus genitales. Pero ella la quita de golpe. Y en otro momento Alves le baja la mano a su culo.